Costa Ricenses, el país no merece agresiones y ataques totalmente infundados como los que acabamos de escuchar de algunos diputados de oposición, tildándonos de que somos un narcoestado sin una sola prueba para sustentar semejante calumnia. ¿No se dan cuenta del enorme daño reputacional que le hacen al país? ¿No les preocupa acaso la afectación que esas palabras cargadas de odio hacia un gobierno le causan al turismo y a la atracción de inversiones de los que dependen miles y miles de trabajos de muchas familias costarricenses? En contraste con esas palabras vacías y sin sustento, hay hechos absolutamente relevantes que comprueban que este gobierno no tiene ninguna alianza con los grupos del narcotráfico. Vamos a ver los hechos. A julio del próximo año habrá 1.500 policías más en la calle. Este gobierno casi duplicó la cantidad de agentes de policías de control de drogas que pasaron de 160 a 330 en esta administración. Emprendimos una decidida acción para instalar escáneres en todos nuestros puertos y aeropuertos. Ya estarían todos en operación si no fuera por el freno, quién sabe con qué intenciones, de la Contraloría. Gracias a una gestión directa del presidente Chávez, el gobierno de los Estados Unidos donó los escáneres que ya estarán instalados a más tardar en enero. Y hablando de los Estados Unidos costarricenses, ¿a quién engañan? ¿Ustedes creen que si fuéramos un narcoestado, como dicen algunos irresponsables antipatriotas, nos hubieran donado 24 millones de dólares en escáneres? ¿O tendríamos el respaldo de los Estados Unidos? No me crean a mí. Vean lo que dice el embajador de los Estados Unidos, Cintia Telles. La embajada de los Estados Unidos está colaborando estrechamente con el gobierno de Costa Rica, apoyando su compromiso absoluto en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno ha sido un socio constante y confiable en su lucha contra el narcotráfico. Costa Rica es nuestro gran aliado en la región y seguiré en este esfuerzo que nos debe unir a todos. Así es, como dice la embajadora, este es el gobierno que aumentó significativamente el salario de nuestros cuerpos de policías. Este es el gobierno que ha invertido en comprar 30 mil uniformes, 3 mil 500 pares de botas, 4 mil 500 chalecos antibalas. Este es el gobierno que negoció una póliza colectiva con el INSS justamente para proteger a nuestros efectivos contra cualquier demanda en cumplimiento de sus funciones. Este es el gobierno que ha recibido un reconocimiento, oíganlo bien, un reconocimiento de los puertos de Europa por su esfuerzo para frenar las exportaciones de droga. Los antipatriotas dicen que la prueba de que este gobierno está coludido con los narcos es que ha bajado la incautación de la droga, pero no tienen la valentía, la hombría para admitir que desde hace meses la inteligencia de los Estados Unidos le explicó a los integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y a los jefes de fracción que las bandas criminales estaban cambiando sus rutas de tráfico por otra que les resulta mucho menos complicada. Y es así, de Venezuela a Honduras y de ahí a los Estados Unidos. Pero vean lo que es la vida. Mientras una oposición irresponsable se dedica a calumniar al gobierno y al país, el presidente Rodrigo Chávez, de JIR en Estados Unidos, trata de convencer a los dueños de las empresas más poderosas del mundo para que inviertan y generen empleos en Costa Rica. Y por dicha, con excelentes resultados. Ya Starbucks anunció una nueva inversión millonaria en Costa Rica, la compra de otra finca de café y la generación de 200 nuevos empleos para ciudadanos costarricenses. Otra compañía líder en semiconductores, Applied Materials, también anunció que establecerá aquí, en Costa Rica, en nuestra patria, su oficina de servicios globales a partir del próximo año. Veamos. Compatriotas, un gran abrazo desde Silicon Valley, en California, el centro de la producción mundial de microchips y tecnología. Acabamos de tener una reunión súper productiva y ellos van a anunciar un programa por primera vez en América Latina de esta empresa para abrir 185 puestos de trabajo altamente remunerados en nuestro país. Ellos son una de las primeras 10 empresas del mundo en generar ingresos en la producción de tecnología. Es un anuncio muy relevante que confirma el buen camino Costa Rica en los esfuerzos de potenciar su participación en la industria de semiconductores. Es una de las compañías de semiconductores más relevantes del mundo, más poderosa del planeta, que está estableciendo operaciones en Costa Rica, el primer destino fuera de Europa, los Estados Unidos y Asia, el primer destino en América Latina para sus operaciones, y va a contratar iniciando 100 personas aproximadamente en el año 2025, con potencial crecimiento en los siguientes años. Vean qué belleza costarricenses, y hay más. Amazon, que ya genera aquí 14 mil puestos de trabajo, manifestó interés en ampliar operaciones en Costa Rica. Y otra empresa muy relevante en semiconductores, AMD, nos tiene como una de sus opciones favoritas. Y adivinen quién está poniendo sus ojos en este pequeño gran país. Ni más ni menos que NVIDIA, la empresa de inteligencia artificial más valiosa del mundo, cuyos líderes le ofrecieron al presidente Rodrigo Chávez considerar un gran proyecto de capacitación para Costa Rica, precisamente utilizando inteligencia artificial. maravillosas noticias para un país que merece muchas cosas buenas. Pero mientras esto ocurre allá, aquí, un diputado de la República contribuye a acentuar la sensación de inseguridad con artimañas tan burdas como esto. Esto sí me daría vergüenza a mí, diputado Francisco Nicolás. Esto sí me daría vergüenza. Veamos. Vamos a poner el segundo video. Tenemos bombas preparadas por aquellos compatriotas que verdaderamente aman a Costa Rica. No se olvide un pueblo de Costa Rica. Evidentemente no son bombas guanacastecas lo que habla este caballero. costarricenses, la patria hay que defenderla. Tenemos cimarronas, música típica. Tenemos bombas preparadas por aquellos compatriotas que verdaderamente aman a Costa Rica. Ya lo ven ustedes, costarricenses. Evidentemente eran bombas guanacastecas. Juzgue usted, ciudadano, quién hace patria y quiénes juegan con nuestro honor y nuestra credibilidad solo por hacer daño y por vengarse de un gobierno que vino a trabajar con alma, vida y corazón para demostrar que Costa Rica no es un país pobre, sino que ha sido muy mal administrado y saqueado por décadas. Basta ya de jugar con el futuro de la patria. Basta ya de poner en riesgo miles de puestos de trabajo para nuestra gente. No se vale, no se vale dañar la credibilidad de Costa Rica, el honor de Costa Rica y poner en duda que este es un excelente país para invertir y para conseguir trabajos de calidad para nuestra gente. Así que mi recomendación y lo que vamos a seguir haciendo, pongámonos a trabajar para sacar a Costa Rica adelante. Muchísimas gracias. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugá para hacer el bien. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mópico Cedi.